¡Mujeres de Donaquí! ¡Venga, la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Eso! Y ahora sí, llevamos aquí esto que se llama el pasito de Rock Dicea. ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Emkl tellto bueno! ¡La palma! La palma ya estáando el piso de Rock Dicea. ¡La palma ya estáando el piso de Rock Dicea y no te voy a pagar el piso de Rock Dicea. ¡Andale pues! Fíjate que mis mandecitas de Donaquí. Vamos a bailar un poquito pa' pano, pa' pano. pa' pano, pa' pano, pa' pano, pa' pano. pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. No, 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 no. No, 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 no.